hola a todos en el día de hoy voy a hablar sobre la tecnología la tecnología y también la relación que tiene no solamente con nuestra vida sino con lo que llamamos espiritualidad porque ambas están concatenadas de alguna manera y una quiere dirigir la otra pero vamos a partir de una frase de 8 que dice lo siguiente la vida no es una tecnología ni una ciencia la vida es un arte ha de sentirla porque es como caminar por la cuerda hasta aquí la frase de 8 en realidad la tecnología ha ayudado en los últimos tiempos bastante a interrelacionar a diferentes personas en el mundo que han sentido un toque en su corazón para abrirse a un nuevo tipo de espiritualidad vamos a decir pero yo más bien utilizar el término de el término de despertar espiritual porque para tener este tipo de pensamiento o este tipo de concepto tenemos que partir de las tres grandes vertientes en la confección del ser humano que son el cuerpo la mente y el alma no hay ningún tipo de separación entre estos tres aspectos que configuran la condición primigenia del ser humano y visto de esta forma la tecnología actual que yo a veces digo que parece que viene de las pléyades o si uno de los grises de algún de algún verdad movimiento de seres no terrestres exactamente o al menos lo que consideramos nosotros como seres terrestres porque son infinitas la cantidad de seres terrestres que hay pero bueno el tema de los de los terrestres y los no terrestres lo hablamos otro día en fin la tecnología ha unido a muchas personas que han sentido este despertar espiritual verdad unido de diferentes formas esto incitándoles verdad hablar a a contactarse porque se ha ido nutriendo intempestivamente intempestivamente de información la mente humana a través de todos estos códigos que sin duda parecían adormecidos en todo este largo periodo verdad de oscuridad galáctica ahora hay una interesante forma de comprender la tecnología porque tiene dos variantes puede significar como ya habíamos dicho una descodificación una palabra que es compleja pero bueno una una correlación concatenación unión de todas las personas en diferentes países no conversando sobre temas interesantísimos no hay duda de que desde ese punto de vista una gran cosa pero la tecnología también tiene un detalle como control de la sociedad que no podemos dejar de decir y del cual nos tenemos que preparar vamos a decir o que nos tenemos que estar atentos por lo menos de la esclavitud que representan estos medios de comunicación y como es natural lo que le llamamos redes sociales y todas esas vamos a decirle maravillas porque sea como fuere no lo obteníamos en el pasado pero es un elemento de coacción tremendo que paso a explicarles en breve cuando estamos constantemente en las redes sociales una cosa que se convierte prácticamente en una especie de vicio pues asumimos que nuestros amigos están en otros continentes y en otros países les contamos cosas particulares y se establece un vínculo es interesante el vínculo porque eh se puede verdad comunicar personas de diferentes estos idiomas incluso porque las traducciones de Google son inmediatas y la participación también es muy favorable ¿no? pero el vicio consiste en que nuestros amigos están en otros países y los que nos rodean que son nuestros familiares o nuestras amigades o nuestros vecinos esos ni los miramos prácticamente da la sensación que no tiene nada que ver con nuestra vida en eso consiste el control el control de estos medios sobre la humanidad o sobre el ser humano simplemente es eso que separa a las personas próximas que son las que pueden inapolar algún tipo de protesta de conformidad o lo que fuere los separa los separa es como si no existiera y los pone de amistad con personas alejadas en otros continentes por otro en otro punto podríamos ver el punto número 2 vamos a decir de que las personas prácticamente obvian el entorno cuando están utilizando las tabletas o los teléfonos ¿verdad? inteligente es como si no existiera el mundo que les rodea que es el que están viviendo porque no se puede vivir un mundo por ejemplo en Australia cuando uno está en en costas de marfil o viceversa o sea se va presentando una especie de huida huida de las sensaciones huida de las esperanzas huida de o más bien un nuevo derrotero que alguien está moderando que alguien está incitando que alguien simplemente está brindando para que las personas pierdan la ilusión de sus familiares de sus amigos de su barrio de su ciudad de sus eventos de destino ¿verdad? que se comuniquen con personas desconocidas que no están viendo o no están presentes y vivan en esta estratosfera rara en este mundo alucinógeno que hace tambalear la esperanza otro detalle que yo he notado en las tecnologías actuales es que la velocidad que tienen dejan atrás a la persona entonces la persona simplemente se convierte en una especie de esclavo de esas tecnologías y sin comprenderlas prácticamente tiene que acceder a otras nuevas inmediatamente o sea aquí se pierde la conocida frase de del comercio donde el cliente tiene la razón porque la frase a poner en este en este capítulo nuevo es el que tiene la razón es el vendedor simplemente hay que comprar eso y se acabó y hay que hacer unas colas tremendas inmensas que se hacen en los Estados Unidos y se hacen en España y se hacen en Japón y donde quiera que sale una nueva tecnología porque hay que comprar eso pero no se sabe lo que se está comprando o sea el consumidor es un esclavo de esas tecnologías que hay que adquirirlas a como sea a como de lugar sea como sea y esto también trae el deseo alocado de tener un montón de cosas como si la felicidad estuviera fuera de las personas estuviera depositado en estos aparatos estuviera depositado en la cantidad de cosas que compramos que hagan falta o no hagan falta o sea ese es el otro punto bastante importante interesante que la tecnología simplemente lo pone en un puño a uno hasta aquí queridos amigos lo que quería verdad esto charlar en el día de hoy con todos ustedes y en este breve espacio les voy a presentar estas imágenes para tener una muestra verdad de cómo se obvia el entorno y otros conceptos que que fui allí brevemente explicando que me gustaría que tuvieran esta también forma de poder analizar lo que hemos hablado en la en las imágenes un abrazo como siempre les digo yo dejo estas charlas y en general lo que les he explicado en el día de hoy a su consideración a sus opiniones a sus creencias y percepciones y por un momento le digo que se suscriban a mi canal que los espero en la próxima vez para encontrarnos en una nueva charla sobre un tema interesante hasta luego muchas gracias muchas gracias